Música Cuando visitamos un lugar siempre hay una persona que nos informa de lo que ocurrió en ese espacio o calle o explica la experiencia que estamos viviendo Música Ellos son los guías turísticos Música Ellos son parte del staff de guías que acompañados por diferentes grupos de personas extranjeras y de nuestro país recorren diferentes lugares contando la historia y algunos secretos de la ciudad Música Beatriz Bolaños, Jorge Uvillas, Pablo Solórzano y María Cecilia Vega Cristi son parte de un gran equipo de guías que recorren las calles de Lima contando la historia y además el significado de su profesión para ellos es muy especial Música Los vas a encontrar en el centro de Lima No solo te llevarán a visitar los museos, casonas también te llevarán por calles emblemáticas, barrios y hasta un poquito más lejos Los pantanos de Villa llevando la experiencia de una visita turística a otro nivel Música 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 Música